Hola, bienvenidos a mi canal Hola gente, nos vieron la cara Nos estafaron, básicamente Nos vieron la cara, nos estafaron Ay, yo estoy blanquísima Vos estás hermosa Hola a todo el mundo ¿Cómo vas? Volvimos Ellos aparecían después de mucho tiempo como si nada Sin dar señales, así como si... Aparecemos Así como así Estamos contentos porque también Diciembre es un mes re especial para nosotros Bueno, ya van a ver los videos que les traemos Y hoy hemos hecho compras Hemos hecho compras Se ha gastado la tarasca Se ha puesto la platica en la mesa Y nos ha quedado el bolsillo pelado Roto Por eso les queremos mostrar nuestras compras de Navidad No se olviden de ponerle un like a este video Si les gusta que estemos juntos Y si les gusta que les compartamos Y chusmiemos nuestras cosas Bueno, les mostramos Les mostramos, les mostramos Les mostramos Ay, toda la cosa que más me gusta Esta ya la estuvimos usando un poquito Es lo primero Sí Ya la pusimos en nuestra puerta Miren qué linda Es una bota La compramos en Jumbo Si mal no recuerdo Y bueno En Isi En Isi Y estaba 1500 pesos 1500 Una cosa así Está muy tierna Nuestra Navidad va a ser dorada y blanca Pero vamos a hacer otro video decorando Así que ese va a estar en unos días en el canal Compramos por separado Ey Compramos por separado Un día fui yo Otro día fue él Él dice que hizo mejor compras que yo Eso no es cierto Yo busqué la oferta Busqué cuidar El bienestar económico de esta familia Yo compré por mi parte estas borlas Creo que dice ven bien Doraditas Grandes Y salieron alrededor de 5000 6000 pesos Y otro día Él llega a casa Y me dice Mira lo que conseguí Quiero mostrar Pero escucha Son los renos Son los renos Son los renos No es que digamos en el campo Son los renos que están llegando a la Honey House No uno No, no Porque yo no te vengo con una cajita nomás Dos cajitas Al precio de 4000 y piquito No, 4000 las dos no Si, 4000 y piquito las dos Porque estaban con descuento la segunda unidad Ah, bueno Entonces sí me ganaste Entonces me ganaste con la oferta Muy bien Es importante para nosotros la Navidad Es una fecha muy linda Más allá de lo que representa a nivel mundial Para nosotros es muy lindo Porque también se acercan fechas importantes nuestras Entonces es como Bueno, no sé Un mimo para estar juntos Para regalarnos Para celebrar con familia Y bueno Para disfrutar Y esta es nuestra primera Navidad En la Honey House Es nuestra primera Navidad En la casita Y dijimos No puede estar sin nada No, obviamente Sin decoración Esto es lo más tierno Esto es de las cosas que más me gustan Y lo compré yo Este lo elegí yo ¡Ah! ¡Qué lindo! Es un pesebre Está precioso Es como original Es muy original No es el clásico pesebre De las figuras esas Sí, tanto no me gusta Me di cuenta Esto está mucho más tierno Y no está tan caro también Este No Este sí es de Jumbo Lo compré en Jumbo Está muy cute Oh no Me encanta Hoy nos están por traer Unos muebles nuevos Que compramos Y este buen hombre Los va a colocar Y después vamos a ver Sobre cuál vamos a poner El pesebre ¿Qué más? Tiene Este Este Miren lo que es Me encanta No sé dónde lo vamos a poner Un rinito Abajo del arbolito Va así paradito Está muy tierno Muy, muy tierno Claro Porque tiene peso Y se para También es de Jumbo Y nos salió Es de la marca Crea 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 es buenísimo Crea 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 Sponsorianos Crea queremos trabajar con vos Tenemos muchas cosas De la cocina también De Crea Sí, es muy buena Y hace cosas muy bonitas Este también Creo que está 6.000 5.000 6.000 pesos Chicos Todo es así En esta vida Muy tierno Muy tierno Muy tierno A ver Yo quiero A ver A ver A ver Este Este está muy bueno Muy lindo Miren estos Así doraditos Blanquitos Son como piñas ¿No? Son como unas piñas Unas piñas navideñas ¿Las compré yo? Muy bien Esas las compré Esto es una competencia A ver quién compra Las mejores cosas Unas piñas navideñas No recuerdo el precio Creo que estaban 3.000 pesos Cada una Una cosa así No era Bueno También son poquitas Pero no eran tan cariñosas Pasa que bueno También nuestro árbol Es de un metro cincuenta Un metro cincuenta Un metro cincuenta Entonces no La idea tampoco Es llenarlo tanto Claro Es un árbol mediano Ay eso Les voy a mostrar Yo no me veo Aquí estoy Tenemos un árbol Tenemos árbol Estoy re contenta Ahí se ve Se ve un poquito Un poquitito Un poquitito Lo mostramos Porque Lo vamos a abrir Juntos en el video Que decoremos Entonces ahí Lo queremos abrir Con ustedes Lo compramos nevado Miren Les dejamos una foto De la expectativa De lo que esperamos Porque este Espero 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 que sea así Esperamos que sea así Pero no sabemos Porque lo compramos Por internet Lo quisimos comprar En Jumbo Pero cuido El bolsillo De esta economía Cuido el bolsillo De esta familia Para que podamos crecer Para que podamos Progresar Y no lo compramos Y no lo compramos En Jumbo Bien bonito Bien bonito ¿Saben que viene Pinterest? Pinterest Que queda muy lindo En los árboles Cuando le ponen flores Pero claro Cada flor Cada flor Cada flor Costó El alma El sudor Cada flor Costó Tres mil Pesos Espero que te tape Medio árbol Porque Si no No tapa Medio árbol Como que Estaría Nos vieron la cara Nos vieron la cara Nos estafaron Básicamente Nos vieron la cara Nos estafaron No lo queríamos decir Pero nos lo van a decir Ustedes en los comentarios Pero bueno Necesitamos la flor En nuestra vida Sí, sí, sí Bueno Miren el video Todavía no decoramos Miren el video Donde vamos a estar Decorando con ustedes La casita Y de paso Van a chusmear un poquito Porque ellos no vieron Cómo está la casa Entonces bueno Ahí van a estar Pudiendo chusmear Un poquito Se van a adelantar Se van a adelantar A los videos Porque creo que En los videos de ahora Ellos están viendo Cómo colocamos el piso No sé Cuéntenos ustedes Por qué video De construyendo la casita Vamos Ya estoy mareada Última compra Sí Va Última de hasta ahora Probablemente Sigamos comprando Probablemente Sigamos mostrándoles Son re lindas Sí Me encantan Son doradas también Tenemos dos de estas O se perdió Se perdió Eh con lo que cuesta Con lo que cuesta Las cosas De este país No, capaz que está Está dentro del canasto Eso Ah, obviamente También compramos Unas lucecitas Ey, esto les recomiendo Ir a un chino Porque lo compré En un chino Y me salió Dos mil seiscientos pesos Lucecitas Ey, re bien o no? Muy bien Una flor sale tres mil Y algo con luces Sale dos mil Nos estafaron Con las flores Con las flores fuimos estafados Nos vieron la cara Pero bueno Y la última Muestrale la última ¿Qué última? Muestrale la última Esa, esa, esa Esa No quiero decir nada Pero esa la lejí yo La compré yo Sí Esto es lo único rojo Que tenemos Es para la entrada De nuestra casa Santa Stop here Tiene para ponerle lucecita Acá atrás Así que lo vamos a colgar Muy buena Tenemos que ver bien Cómo lo ponemos Yo tengo una idea Con unos abrojos Autodesivos No queremos Porque no queremos Romper nuestra puerta Exacto No queremos Clavar un clavito No Así que bueno Si tienen ideas De cómo ponerlo en la puerta Pero sin lastimarlo Déjenlo ahí Nos lo dejan Y miren esto Me olvidaba Esto se lo robé A mi mamá No lo compré Porque vimos en Pinterest Que hay una tendencia ahora De poner los arbolitos En canastos de mimbre Como que ya no se usa tanto La base O la tela Así que le pedí este a mi mamá Vamos a ver qué tal queda Lo veo un poco chiquito Porque no sé cómo van a ser las Sí Hay que ver qué tan largas Son las patitas del arbolito Para ver si entran Pero bueno Ah mira Acá estaban Las otras llavecitas Bueno Ojalá que no se entren Porque están muy cute Y si no Compraremos uno Compraremos otro Compraremos uno Porque A mí me pasa eso Cuando veo algo No lo puedo visualizar Y cuando veo algo Y me gusta Después no lo puedo visualizar De otra manera Es como que Así tiene que ser Decir Cuéntenos qué video Quieren ver próximamente Cuéntenos qué video Quieren ver próximamente Me acabo de tentar Porque mi esposa Me acaba de aplastar la mano Practicalmente No, eso es un exagerado Es un exagerado Le hice así Ah Dale Decirle Decirle qué quieren ver Así que Díganos qué video Quieren ver En los próximos días En los próximos Díganos qué video Quieren ver En la próxima Díganos qué video Quieren ver La próxima vez Déjenlo ahí abajo En los comentarios Y vamos a estar Grabándoles Todo contenido Todo contenido Bueno Espérense todo contenido En este canal Déjenos un like Un comentario Si les gustan Estos videos Y que hayamos vuelto A sus vidas Nos vemos Un beso grande Chau chau